Antes de empezar con el video, recuerden que es solo una experiencia de un pitch dentro de muchísimos que han estado dentro del programa de Shark Tank México y no es una crítica en si al programa ni a los inversionistas, ya que como pueden ver, tengo muchísimos videos en el canal hablando de todas las cosas buenas del programa y los empresarios. Y el objetivo final de este video es solo dar a conocer las dificultades que a veces se tienen al crear una startup y hacerla que funcione y que no todo en la vida el emprendimiento es de color de rosas. Y también dejaré en claro que esta experiencia fue de la primera temporada de Shark Tank México que pasó en 2016 lo cual también hay que tener en cuenta que como todo en la vida, han cambiado muchísimas cosas dentro de cómo se lleva el programa e incluso también se puede ver la evolución de los mismos inversionistas, ya que han pasado casi 5 años de esto. Pero sin más que explicar, empecemos. A recomendación de algunos potenciales inversionistas, decidimos abrir nuestra startup Roomba en México para comprobar que era un modelo de negocio que mostraba ventas en más de un solo país. Para esto, decidimos contratar a una persona que maneje la operación allá y a la vez, colocarnos en todas las plataformas posibles donde podríamos encontrar más inversionistas para nuestro emprendimiento. Una de ellas fueron AngelList y Kickstarter y fue gracias a figurar en esas plataformas que el equipo de Shark Tank México nos encontró. Les pareció interesante nuestro proyecto y nos enviaron un correo preguntándonos si nos gustaría participar en la primera temporada del nuevo programa Shark Tank México. Nos sorprendió muchísimo la invitación. De hecho, ni sabemos que estaba en plan de sacar una versión latinoamericana del show. Y la invitación de por sí no incluía pasaje, solo incluía el hospedaje por una o dos noches en caso de requerirlos y la alimentación de todo el día de grabación. Y lo que me tocaba pensar es que si valía la pena pagar el pasaje a la Ciudad de México para ese tipo de exposición. Y sin pensarla mucho, decidí que sí valía la pena. Y me subí a un avión y emprendí hacia México. Llegué a México una semana antes junto con Adrián, quien iba a manejar la operación en México si todo salía bien. También practicamos el pitch día y noche, asegurando de que contábamos con toda la información lista y preparando las respuestas correctas contra cualquier pregunta u objeción que pueda tener el jurado. Veíamos videos pasados, hicimos roleplays una y otra vez, hasta tener un pitch limpio y estar completamente listos para salir en el programa. Ese día nos recogieron a las 7 de la mañana y nos llevaron al set. El backstage era un segundo piso lleno de emprendedores, mientras que en el primer sitio estaba el escenario. La gran mayoría de invitados con un polo mostrando el logo de sus empresas al igual que nosotros. Nos hicieron un gran buffet de desayuno y almuerzo y no nos daban la hora a la cual íbamos a salir a exponer. Solo nos pidieron que estemos preparados para estar ahí todo el día en caso de sea necesario. Y que nos avisarían unos minutos antes de que nos toque pitchar a nosotros. Casi nadie comía nada, cada uno estaba más nervioso que el otro. Tenías unos practicando su pitch, otros preguntando que creen que preguntan los jueces, otros replanteando sus cifras de nuevo porque se dieron cuenta que su cálculo de tamaño de mercado y proyección estaba mal, otros relajados, otros eligiendo quien de los jueces preferirían que invirtiera con ellos. En realidad había un poco de todo. Iban saliendo los primeros emprendimientos y escuchábamos cuando alguien ganaba o era rechazado. Y empezaban los primeros rumores. A tal juez no le gustan las apps, a él háblale de deportes, etc, etc. Todos iban armando su estrategia y en mi caso solo quería que me dijeran a qué hora nos tocaba para pitchar lo que ya habíamos practicado. Soy de los que no quiso repasar mucho una vez ahí. Ya había repasado los días anteriores y quería simplemente dejarlo fluir. Nos llamaron aproximadamente a las 4 de la tarde. Ya teníamos que ir bajando para el maquillaje. Mientras nos ponían base en la cara nos daban las indicaciones de lo que tendríamos que hacer. Teníamos que caminar por el pasillo primero, de ahí unos minutos para el pitch y otros minutos para preguntas, caminar de vuelta por el pasillo, seguido por una pequeña entrevista. Todo te lo decían rápido, que junto con los nervios y la maquilladora encima temía olvidar lo que me estaban diciendo. Pero no importaba, ya estábamos ahí. Tenía que enfocarme en vender esto de una manera increíble. Nos llaman al set, hicimos la caminata por el pasillo unas 3 veces y listo. Pasamos a un escenario con luces gigantes y brillantes enfocadas en nosotros y 5 jueces con las caras menos amigables que te puedas imaginar mirándonos y nos tocaba pitchar. Empecé con la presentación. Un poco nervioso pero todo iba en orden, con el pitch sólido en nuestras cabezas. En Shark Tank te dan la opción de mostrar algo visual mientras vas haciendo el pitch. Nosotros, siendo una app de reservas de hostales para parejas, en México llamado Moteles, decidimos colocar un escenario de moteles y carteles que respondían en forma de encuesta a una pregunta, la cual era, ¿qué crees que buscan las parejas en una cita? Una respuesta era ir a cenar, otra ir al cine y la última les dejamos a los jueces que respondan. Solo se quedaron mirando con una cara de velorio y por ahí uno soltó una carcajada diciendo, ya me puedo imaginar, respondimos por ellos, la última respuesta era pasar un tiempo a solas. Y ahí fue cuando explicamos que en este emprendimiento entraba como una solución, pues las personas se demoraban mucho tiempo buscando un hostal de ese tipo. Explicamos cómo uno no sabe cuánto te va a costar hasta que llegues, lo incómodo que es tener que ir de hospedaje en hospedaje buscando uno y otro, y lo vergonzoso que puede ser estar en la cola de un hostal. Era una indignación total para ellos, parecía que los estaba insultando directamente en la cara, eran las miradas más incómodas que he sentido, y eso que ya había hecho pinches en muchos concursos antes. Pero ninguno había recibido una reacción como esta. De ahí le tocaba el turno a Adrián, y empezó a hablar y de repente lo cortaron. Nada más y nada menos que Arturo Líaz Ayub, el yerno de Carlos Azin, el director de Telmex. Y si hay alguien a quien preferíamos, era él, y fue el primer en decir que no. Decepción total por nuestro lado. Su motivo fue, no quisiera ver a nuestros hijos utilizando esa app, y estoy completamente fuera. Pensé, diablos, qué golpe más fuerte. Debe ser tiempo récord para rechazar una ida de negocio en Shark Tank. Pero qué importa, hay cuatro tiburones más, sigamos. Adrián empieza a hablar de nuevo, y esta vez entra el tiburón Rodrigo Herrera, y dijo que también estaba completamente fuera. No solo eso, dejó claro que creía que ni deberíamos seguir con ese emprendimiento en lo absoluto, y no quería saber nada al respecto. Lo dijeron de forma despectiva, como si lo hubiéramos insultado de alguna manera. Los otros dos tiburones lo siguieron inmediatamente. En otras palabras, todos los hombres jueces de Shark Tank México rechazaron la idea de negocio en cuestión de minutos de haber empezado el pitch. Y ni siquiera habíamos llegado a los números del negocio o la parte operativa. La atracción obtenida, nada. Decidieron irse únicamente por la indignación de que sacamos una app que une a parejas para encontrar unos tal actividad que existe desde hace décadas en Latinoamérica. Como si fuésemos los que inventamos los moteles y éramos los malos de una película. Tienen que entender que la frustración en ese momento fue grande, pues habíamos practicado mucho, y teníamos todo. Problemas, solución, tamaño de mercado, monetización, equipo, proyecciones, capital de mercado, en qué pensábamos gastar, y todas las respuestas para cualquier objeción que nos pudieran lanzar. Y que nos corten, sin haber llegado ni a la cuarta parte de eso, nos golpeó. Quedaba un tiburón. La única mujer, Ana Victoria García, fundadora de Victoria 147. Quería escuchar más sobre nuestro proyecto. ¿Pueden creerlo? Todos los hombres fugaron al minuto que pudieron, y la única mujer era la más abierta a escuchar sobre nuestro negocio. Sin tener tanto tabú al respecto. Fue la que más admiré de todos ellos simplemente por eso. Aprovechamos esos minutos restantes para venderlo de la mejor manera. Hablamos de cifras, progreso, proyección y todo. Pero lamentablemente, al final no lo aceptó. No aceptó por temor a la competencia de jugadores grandes que tranquilamente podían entrar a ese rubro, y no veía mucha diferencia. Algo válido. Terminó el pitch y nos fuimos del set como nos enseñaron. Lo peor es que una vez que salimos nos pidieron que por favor volvamos a hacer la caminata de salida. Ya que nos salió bien en la primera toma. ¿Se imaginan eso? Después de que te rechazaron la idea de negocio, tener que volver a entrar y hacer esa salida con la misma cara de excepción, una incomodidad total. En fin, lo hicimos, luego nos hicieron una pequeña entrevista resumiendo todo y terminó. Y bueno gente, hasta aquí este relato de una experiencia de Shark Tank México. En la descripción encontrarán la página con los más detalles de esta misma. Y para los que tienen la duda sobre qué pasó con esta empresa, Roomba, pues al final no logró despegar, y terminó cerrando por muchísimos inconvenientes en el camino. Así que si te interesa saber más de por qué cerrar esa startup, te dejaré otro artículo en la descripción para que vayas a verlo, por si te interesa. Así que déjame un comentario sobre lo que opinas de esta experiencia dentro de la primera temporada de Shark Tank México. Y recuerden que solo es una experiencia, así que no hay que tirar tanto hate que ya los ando viendo. Pero sin más que decir, cuídense mucho y Bye.